Y ya llegamos, otra vez Y báilalo, ellas son las chiquitones Ven, te invito a mi fiesta La vamos a pasar a todo dar La banda ya está tocando Todos se disponen a bailar Sacaron los pomos y las chelas Vamos, vamos todos a pistear Que todos vayan repartiendo Que nadie le vaya a faltar El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá Y báilalo La chica de la minifalda Mueve las caderas sin parar Parece que está nadando Sin salvavidas en el mar Ya sacaron los regalos Y el pavo que no podía faltar Todos hicieron una rueda Los paisanos que acaban de llegar El compadre se mueve para allá El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá Y ya nos vamos ¡Epa! ¡Huy, huy, 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 no más! ¡Amén! ¡Qué chupetones! ¡Qué chupetones!